Bueno, hemos estado discutiendo, hemos estado platicando sobre las principales leyes de la lógica. Ayer enumeramos las 10 reglas que son, y pues la primera de ellas, la de la doble negación, que era la única que estaba sola, y las demás todas estaban con su respectivo dual. Entonces, tenemos todas las herramientas para empezar a utilizar esas leyes de la lógica. Entonces, ¿para qué nos van a servir estas leyes de la lógica? Pues las vamos a estar utilizando principalmente para hacer simplificaciones de proposiciones compuestas. Algo así como cuando uno hacía simplificación de polinomios, tenía un polinomio racional y había que simplificarlo haciendo factorizaciones y cosas de ese estilo. Entonces, aquí vamos a hacer algo parecido. Simplemente que allá las reglas o las leyes serán las técnicas de factorización, y aquí nuestras reglas o nuestras leyes son las de la lógica, las que vimos ayer. Entonces, sucede que siguiendo todos los principios de la lógica que es, podemos utilizar las cosas de las que ya se han establecido, Entonces, resulta que hay que enunciar dos principios o dos reglas de sustitución. Que estas son las bases en las que nosotros estamos utilizando para justificar todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, el primer principio de sustitución lo que nos dice es que si P es una proposición compuesta. Y P minúscula es una proposición dentro de P mayúscula. Y tenemos que P minúscula es equivalente a otra proposición Q. Entonces, la proposición Q, que consiste en reemplazar P por Q. Satisface que P mayúscula es equivalente a Q mayúscula. No, no necesariamente primitivo. Aquí por eso no le especificé, solo puse P es una proposición acá adentro. Entonces, pero es correcta la observación. Entonces, prácticamente lo que dice este principio de esta regla es que si nosotros tenemos una proposición compuesta grande, y tomamos una parte y nosotros identificamos que es equivalente a otra, podemos quitarla y ponerla con la que es equivalente y obtener proposiciones hablando como proposición de la grande. Las dos proposiciones grandes que nos resultan van a ser equivalentes entre sí. Esto pues podía verse como algo intuitivo meramente, pero al no haberlo dicho antes, no teníamos por qué suponerlo. Ahora que está establecido, sí. Y el otro principio de sustitución es algo parecido, pero no es tanto por, para equivalencia. En este caso establecimos una equivalencia. El otro principio de sustitución es que si P mayúscula, de nuevo, es prácticamente lo mismo. Solo es, está. Solo lo vamos a sustituir en una pequeña parte. Si P es una proposición compuesta. Y P minúscula es una proposición dentro de P. Perdón. Una, aquí está. Aquí me copié mucho. Aquí tenía que decir es una autología. Y P minúscula. Es una proposición dentro de P. Tal que P es equivalente a Q. Entonces la proposición Q. que consiste en reemplazar P por Q. Es también tautología. Vamos a ver. Se escucha ahora mejor. Ah, listo. Creo que tenía el micrófono un poquito separado. Gracias por avisarme. Vamos a ver. Permíteme. Ok. Vamos a ver. El 2 se cumple para contradicciones también. Vamos a ver. Yo diría que sí. Yo de hecho. Este caso 2. Lo veo como un caso especial del primero. Porque el hecho de que sean equivalentes. El primero. El hecho de que sean equivalentes. Significa que. Sin importar la combinación de. La combinación de. De valores de verdad. De las proposiciones que componen. Tanto a P como a Q. El hecho de que sean equivalentes. Significa que van a tener los mismos valores de verdad. Para las mismas configuraciones. De valores de verdad. Las proposiciones primitivas. En el caso de particular. De que P. Sea una tautología. Es decir. Que sus valores de verdad. Son todos uno. Entonces. El hecho de que sean equivalentes. Implicaría de que Q. También será una tautología. Porque Q. También tendría. Unos en toda. Su. Expresión. En la tabla de verdad. Entonces. Siguiendo esa lógica. Si P. Fuese una contradicción. Entonces. Presentaría ceros. En toda su tabla de verdad. Y al ser equivalente con Q. También presentaría. Q. Ceros. En. En su tabla de. De verdad. Por lo tanto. La conclusión es que sí. Si fuese también. Si fuese contradicción P. Q. También sería contradicción. Listo. Entonces. Y vamos a. Praticar sobre simplificación. De proposiciones. Y pues. Depende de la perspectiva. De cada quien. ¿Verdad? Puede ser algo bueno. Puede ser algo malo. Pero. Yo en este tema. Lo que puedo hacer es. Hacerles. Ejemplos. Intentar ser lo más claro posible. Sin embargo. La mejor forma. O la forma ideal. De cómo. Aprender a hacer. Estas simplificaciones. Es. Sentándose. Y poniéndola a hacer. Entonces. Eso puede ser bueno. Si a alguien le gusta trabajar. Y le gusta experimentar. Y. Aprender. En buena parte. Por sí mismo. Y. En el caso. De que. Le cueste un poco más. Pues puede ser algo negativo. Sin embargo. En cualquier momento. Que tengan dudas. Siempre pueden hacerme la pregunta. Y. Voy a intentar responder. Lo más pronto posible. Entonces. Cualquier tipo de consulta. Que me hagan. Entonces. Vamos a ver. Primero. Vamos a simplificar. Esta expresión. O vamos a decirlo así. Verificar que. Vamos a ver. Aquí la tengo. Sería. P o Q. Y. No. No. P. Y. No parece. A ver. Vamos a hacer esta verificación. Ok. Entonces. El típico ejercicio. De simplificación. De proposiciones. Yo les doy una proposición. Algo compleja. Y. Se pide que se llegue. A simplificar. A una. Mucho más sencilla. Ahora. Eh. En la mayoría. De los casos. Eh. Se les va a decir. A lo que hay que llegar. Pero van a ver. Unos pequeños casos. En los que no. Así que. Es que siempre hay que estar. Eh. Hay que estar como. Practicando. Para saber exactamente. Si ya uno utilizó. Todas las reglas. Que podía utilizar. Para este primer ejemplo. Vamos a hacerlo. Sabiendo a dónde hay que llegar. El segundo. Lo vamos a hacer. Eh. Y. Sin saber. A qué teníamos que llegar. Solo simplificando. Qué teníamos que llegar. Entonces. Vamos a ver. Para simplificar. Hay que analizar bien. Qué es lo que está sucediendo. Primero. Tengo una conjunción. De dos proposiciones compuestas. La izquierda. De la izquierda. Es P o Q. La de la derecha. Es una negación. De algo. Entonces. Ese algo. Perdón. Esto. Entonces. Esta negación. De aquí. Es respecto a una disyunción. Es no. P y Q. Entonces. Vamos a ver. Voy a tener que. N ver más para acá. Porque. A la par de. Nuestras equivalencias. Que vayamos poniendo. Tenemos que ir colocando. Las razones. Entonces. Aquí tenemos una. Una disyunción. Entre las dos proposiciones. Que marqué en rojo. Y. La de la izquierda. Está. Sin nada más que hacerle. Está totalmente simplificada. No hay nada que podríamos hacer. De P o Q. De momento. Pero en la derecha. Lo que tenemos es. Negación de. Una disyunción. Entonces. Aquí. ¿Qué vamos a aplicar? Pues. Vamos a ver. Este lado. Está exactamente igual. P o Q. Y. Ahora vamos a ver. Tengo yo aquí. Una negación. De una disyunción. Entonces. Voy a utilizar. Las leyes de de Morgan. Ley de Morgan. Para expresar. Esta negación. De una disyunción. Vamos a ver. Sí. Como una disyunción. De la negación. De las dos proposiciones. Que había inicialmente. Ok. Entonces. Aquí nosotros. Obtuvimos una equivalencia. Lo siguiente. Es notar. Que podemos simplificar. Y pues. De nuevo. Esta parte izquierda. Está. Bien. Por los momentos. Y de nuevo acá. Que es lo que yo tengo aquí. Bueno. Veo que. Hay una. Negación. Que está negando. Una proposición. Que ya está negada. Es decir. Hay una doble negación. Entonces. Aplico ley. De doble negación. Y lo que me queda es. P o no Q. Ok. Y bueno. Algo. Que es. Solamente un detalle técnico. Pero. Vamos a intentar. Mantenernos. En la idea. De que. La. La razón. De la. O sea. La ley. Que nosotros pongamos acá. Este justo en la misma línea. En la que se aplicó. Es decir. Este resultado. Se justifica por esto. De la anterior. Este resultado. Se justifica. Por este. De la anterior. Es decir. No vamos a. A ver. Primero. Esto. Y le voy a aplicar esto. Es decir. Vamos a ir como. En este sentido de. Vamos a decir. Qué es. Y a la par. La razón. De por qué es así. No sé. Si me explico bien. Lo que quiero decir. Sí. Perfecto. Entonces. Y bueno. A partir de aquí. Es donde nosotros. Tenemos que ponernos. Más observadores. Porque ya no es tan obvio. Y sin embargo. Veamos que. Aquí tenemos siempre. La equivalencia. Veamos que. Yo aquí tengo. POQ. Y. PO. No Q. Entonces. Está este. PO. En ambos. Que. Lo puedo sacar. O sea. Pensándolo así. Como una especie de factor común. Pero no es exactamente un factor común. Es. Ley distributiva. Es decir. Puedo escribir esto como. PO. Y ahora. Q. Y. No Q. Ok. Y esto. ¿Qué fue lo que usé? Ley distributiva. Ok. Y resulta que aquí tenemos otra ley. Entonces. Tenemos. PO. Y esto de aquí. ¿Con qué lo puedo reemplazar? Tengo Q. Y no Q. Esto pues. Es una de las leyes que tenemos. Es. Contradicción. Y la razón. Es porque es una de las leyes. Inversas. Y por último. Ya de aquí. Nosotros concluimos. Eh. Que esto es equivalente a P. ¿Por qué razón? Pues aquí aplicamos. Ley del neutro. Y ya está. Hemos logrado comprobar. Que esta primera proposición de aquí. Es equivalente a P. ¿Hay alguna duda en. En este ejercicio? Puede volver a aplicar la ley distributiva. Ahí me enredé un poquito. ¿Está bien? Vamos a ver. Eh. Bueno. Voy a hacer un poquito para acá arriba. Solo para. Ver esto. La ley distributiva me dice esto. P. P. Q. Y R. Si yo tengo esta de aquí, por ejemplo. P. O. Q. Y R. Entonces. Esto es equivalente. A decir. P. O. Q. Y P. O. R. Entonces. Esta es la forma en la que nosotros la estudiamos. Ahora. En sentido inverso. De aquí. De aquí para allá. ¿Cómo lo tendría que. ¿Cómo lo tendría que observar? Bueno. Primero. Que yo tengo una proposición al inicio de ambas. Y luego va la misma operación. ¿Cómo lo tendría que observar? Haciendo una analogía con polinomios. Lo que yo dije es que. Podemos sacar como una especie de factor común. Por decirlo así. De estos dos. Y por eso nos queda. P. O. Y luego lo que nos quedó de cada paréntesis. Q. La operación. Y. Y el R. Y eso fue exactamente lo que hicimos acá. De abajo. Tomamos el P. O. Y lo que nos quedó fue el Q del primero. El. La operación de I. Y el. El término de la C. El segundo paréntesis. Que es el no Q. Entonces no sé si quedó mejor. Entonces lo que utilizó. Es como una especie de factor común. Sí. Es como una especie de factor común. Pero en realidad. Es la ley distributiva. Es decir. Podemos manejarlo mentalmente. Como un factor común. Pero recordando. Recordando que la justificación es. Es la ley distributiva. Gracias. Listo. Vamos a ver. Preguntarán también. ¿Cómo es que aplica? ¿Cómo es que lo aplicará? Le aplicaría a la inversa. Ah. Es como que lo aplicara a la inversa. Correcto. Correcto Luis. Luego. ¿Qué nos pregunta? Entonces. Al aplicar distribución de. La distribución de negación. Esto hace que la negativa. De. La conectiva lógica se invierta. Sí. Pero esa es la ley de De Morgan. Esa es en la. En este paso de aquí. La ley de De Morgan. Me dice exactamente que. Si yo. Tengo una negación de. Cualquier conectiva. De dos proposiciones. Entonces invierto la conectiva. Y le pongo negación a ambos. Bueno Gabo pregunta. Que la ley de De Morgan. ¿Cómo cambio de conjunción a distinción? Eso es exactamente lo que dice la. La regla. Gabo. El. La. Ley de De Morgan. La que lo que dice fue. Es exactamente eso. O sea. No es que hay un procedimiento. Para cambiarlo. Es que simplemente. La ley de De Morgan. Me dice que si yo tengo una negación. Aquí tengo una negación. De una disyunción. Por ejemplo. De cualquier conectiva lógica. Entonces. Yo automáticamente. Cambio esa. Cambio la disyunción. Por la conjunción. Automáticamente. Y. Esta negación. La puedo hacer que entre. En cada uno de los términos. Eso es exactamente. La ley de De Morgan. Entonces. No sé si queda esa parte más clara. Gabo. Listo. Listo. Ahora. Preguntan. Giovanni. Cómo es que aplica la inversa. Pero. Se está refiriendo. A las leyes inversas. O a la inversa de la distributiva. Giovanni. La inversa de la distributiva. La inversa de la distributiva. Ok. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros hicimos justo en esta línea fue teníamos Q y no Q. Entonces si ustedes revisan, yo creo que incluso deberían tenerla como una especie de tablita, todas las reglas. Y observar que exactamente las leyes inversas lo que me dicen es que si yo tengo P y no P, eso es equivalente a contradicción. Y si yo tengo P o no P, eso es equivalente a tautología. Entonces estas son las leyes inversas, la que utilizamos fue la primera. Solo que en lugar de P le pusimos Q, porque la situación así lo ameritó. Correcto, dicen siempre aquí a la derecha vamos a poner la regla que vamos utilizando. Listo, entonces, creo que ya está todo claro de este, ¿verdad? Vamos a ver. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer uno más. Aquí a la par. Ahora vamos a simplificar. Ahora vamos a simplificar esto. No, corchete, no, corchete. No, corchete. Paréntesis, P, O, Q. Y R. Cierro corchetes. Creo que aquí va un I. Vamos a ver. No, es un O. O, no Q. Entonces aquí vamos a simplificar esto. Aquí digamos que el ejercicio es. Dos. Simplifique. En su mínima expresión. La siguiente proposición. Y la proposición es. Toda esto. Entonces, al igual que en el anterior, que yo empecé a utilizar colores como para. Poderme ubicar precisamente en los, en cada operación. Es decir, no tener ningún problema. Entonces vamos a ver. Voy a escribirla de nuevo. Identificándola como en partes. Primero tengo una negación de. Una disyunción. Es lo primerito que tengo. Una negación de una disyunción. Luego. En la parte izquierda tengo una negación. De. Una conjunción. Y a la derecha solo tengo un no Q. Y luego aquí adentro yo tengo una. Disyunción. Y a la derecha tengo R. Y listo. Al menos. Con esta. Forma de. De representarlo. Así con colores. Por lo menos nosotros pudimos hacer un proceso mental de que va en cada orden. Y entonces. Hacerlo de esta manera nos permite ver. Qué es lo que vamos a hacer primero. Y. Nos da un buen panorama de cómo ir haciendo el problema. Entonces. Bueno. Esto. Va a ser equivalente a que. Primero tengo una negación de una. Y disyunción. Entonces. Voy a poner razones. Entonces lo primero que voy a utilizar. Es una ley. De. De Morgan. Entonces. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar. Voy a ponerlo así. Recuerden que. Antes de ponerlo. Recuerden que si yo. Niego. Perdón. Niego una disyunción. Me va a quedar una conjunción. Y voy a tener negadas ambas expresiones. Entonces voy a tener. Negación de. Esto. Vamos a ver. P o Q. Y. Bueno. Esto de hecho. Debería haber respuesta en rojo. Pero bueno. Ya está así. Entonces cambié la conectiva lógica. Y. Le puse en el. Signo de negación. En ambas. Proposiciones que la componen. Entonces. Ahí apliqué ley de Desmortes. Ahora. Lo siguiente. Y lo más obvio. Tengo dos expresiones. Con. Doble negación. Entonces. Vamos a utilizar ley de doble negación. Ok. Entonces. Si yo hago doble negación. Me quedo simplemente con. Esto. P o Q. Y R. Y si tengo aquí una doble negación. Me queda entonces. Con la conjunción. Y. Q nada más. Bien. Ahora es donde la cosa. Se pone un poco. Sí. Tengo una duda. Porque cambio el símbolo de O. Por un I. En la tercera. Parte del ejercicio. Ok. Justo aquí. Sí. Ahí. Ah. Es porque estamos utilizando. Una ley de De Morgan. La doble negación. No. La doble negación. Es en la de abajo. En esta. Aquí. Nosotros utilizamos una ley. Una de las leyes de De Morgan. ¿Por qué? Pues. Justo de arriba. Notamos que en rojo. Tengo negación de. Y todo lo que está en rojo. En realidad consiste en una disyunción. Tengo la disyunción de esta proposición. Y esta. Entonces la ley de De Morgan me dice que yo voy a ponerle el signo de negación a ambas. Otra vez. Si ya lo tenían. Entonces yo agrego esto. Pero lo que tengo que pagar para poder agregarlo es darle vuelta a este signo. Entonces en lugar de. De disyunción. Me va a quedar conjunción. Ah. Ok. Ahora sí. Ya entiendo. Gracias. Listo. Bien. Luego de eso. Doble negación. ¿Verdad? Para quitar esos. Eh. Esos. Dos signos del doble de negación. Y a partir de aquí nosotros tenemos que ver. Qué podemos hacer. Porque de momento no se mira evidente. Pero. Eh. Resulta que aquí tengo cuatro proposiciones. Y dos de ellas son Q. Tal vez puedo llegar a simplificarlas. Tal vez las puedo unir. De repente las opciones que tengo son. Utilizar. Por ahí. Una de las leyes idempotentes. Que sería esta. O esta. No sé. Es una idea de momento. Pienso utilizar de repente una de estas dos. A ver qué va sucediendo. Pero vamos a ver. Pero bueno. De momento esto está agrupado así. Y para juntar las dos Q. Yo necesitaría. Que la Q estuviese en lugar de R. Así que primero vamos a hacer esto. Correcto Giovanni. Es justo lo que vamos a hacer ahora. Es una propiedad asociativa. Y vamos a asociar. Esta expresión. Como P o Q. Y Q y R. Entonces aquí utilizamos una ley asociativa. Para despegar R de este. De este de aquí. Y juntarlo con Q. Y para qué. Para qué lo hice. Pues. Vamos a ver. Si se pregunta si los cochetes no importan. Y luego de esta simplificación. Que ya hicimos. Prácticamente luego de desaparecer el doble. La doble negación. Ya prácticamente no importan. En ese punto. Pero antes de eso. Entonces ahora. Lo que yo quiero es que Q. Este acercándose a la otra Q. Entonces. Lo que voy a hacer es. Darle vuelta. Pero darle vuelta. Es utilizar. En el paso anterior. Sí. Sí. En el paso anterior. En la primera. Donde está P. O Q. ¿Por qué quedó así? Si sería. P o Q. Y al otro lado está. Y Q. Sí. O sea. Lo que estamos haciendo aquí. En el paso anterior. Fue. Teníamos este. Este corchete. Que estaba agrupando. Esta proposición. Que. Podemos pensarla. Como una proposición T. Y. Y. Y una proposición R. Entonces teníamos algo así. T. Y R. Y Q. Entonces agrupamos. Bueno. Dejo el T solo. Que es todo este. Y. Agrupo las otras dos. Y agrupo este con este. Ya. Ya entiendo. Listo. Entonces. Luego de eso. Ley conmutativa. Para intercambiar estos dos. Ahora voy a utilizar otra ley asociativa. Para juntar. Este de aquí. Este que venimos llamando T. Con Q. Es decir. Que pienso dejar el R aparte. Ven que en todo este procedimiento. Prácticamente lo que quise hacer es. Intercambiar Q y R. Entonces voy a tener. P o Q. Y Q. Y aquí le pongo corchetes. Como podría haber puesto paréntesis. Eso no importa. Y R. Entonces vean que ahora tengo. T. Y. Q. Y R. Agrupados así. Entonces esta fue otra vez. Ley asociativa. Ok. Resulta que. Empezamos nosotros. Buscando una de estas leyes. De estas leyes. Idenpotentes. Pero. Si lo notamos. Lo revisamos un poquito. Vean que. Que pasa si yo hago esto. ¿Qué fue lo que hice yo acá? Intercambié Q. Y todo este. Y al mismo tiempo. Estos dos de adentro. Los intercambié. Entonces hice una ley conmutativa. Ley conmutativa dos veces. No hace falta que ustedes especificen. Cuántas veces la utilizan. Pero yo aquí lo pongo para que. Nosotros lo. Tengamos de referencia. Entonces. Utilicé ley conmutativa. Intercambiando este con este. Y al mismo tiempo. Usé ley conmutativa. Aquí adentro. Permítame. Bien. ¿Quién me dice? O ¿Quién puede reconocer? ¿Qué es esto de aquí? Correcto. Es la ley de absorción. Y pues probablemente. Ahorita se termine la sesión. Porque queda menos de un minuto. Así que ya saben que volvemos a. Entrar. Pero voy a intentar terminar. Entonces. Ley de absorción. Me dice que esto es Q. Y R. Y ahí. Ya no hay nada más que simplificar. Entonces. Solo restaría justificarlo. Y ahí está.